Bienvenidos todos a mi canal, hoy 18 de noviembre del 2020, despidiendo este año el cual la gran mayoría de nosotros no queremos recordarlo. Pero el dilema surge a partir de este año nuevo 2021 y según la revista The Economist, en la cual nos encontramos en este momento, nos da unas ciertas pistas de lo que vendrá. Así que, por lo visto, están jugando a la adivinanza a través de la ruleta de la suerte y como podemos ver en su portada de hoy 18 de noviembre, o la próxima portada a publicar, que es esta, podemos ver que están jugando con el planeta. En él tenemos la ruleta y van apareciendo figurillas. Como podemos ver en el renglón izquierdo, el virus va desapareciendo apenas y va apareciendo la vacuna. Luego va apareciendo las personas con la mascarilla. Mascarilla, que por cierto, no sirve para nada, puesto que, como decía un amigo, las mascarillas son para los virus como una cerca para los zancudos. En el segundo renglón tenemos algo nuclear o un acuerdo nuclear o pareciera ser una bomba que va en camino. Luego viene, al parecer, Joe Biden. Y por tercero tenemos a un Estados Unidos o la bandera estadounidense rota por la mitad. Eso me hace suponer de que lo que venimos diciendo por acá en este canal, que lo más posible es que el futuro de los Estados Unidos no sea nada bueno. Y lo que buscan es un desfragmentamiento de los Estados Unidos en varios estados. Y están tratando de crear un caos sin precedentes. Luego tenemos apenas se asoma el TikTok, pero el tercer renglón vemos que el dólar va pasando de largo. O va pasando como que va entrelazándose. O va no está del todo, bueno, claro cuál es el significado. Luego tenemos las energías libres, aparentemente, y el resurgimiento en el tercer renglón, en la tercera fila abajo de China. Por arriba tenemos un crash de la economía, aparentemente, en el cuarto renglón. Incendios forestales, algo relacionado con grabaciones o algún tipo de información que pueda salir a la luz. Y nuevamente resurgiendo el famoso virus innombrable de este año 2020. Pues como vemos, la revista The Economist saca el día de hoy su artículo. Vamos a darle clic acá y como podemos ver, el mundo que nos espera. Y hay 10, 10 cosas, las cuales, 10 asuntos, las cuales están por venir en este año 2021. Y lo cual hace un análisis Steve Carroll referente a, relacionados con las vacunas, el resurgimiento de economías mixtas debido a la pandemia, o una readaptación, el nuevo desorden o el desorden que encontrará Joe Biden. Aparentemente, Biden, según vemos en la revista The Economist, será el próximo o es el candidato de los medios de comunicación, en este caso The Economist. Y las tensiones con China, que vienen resurgiendo. Y tal vez Joe Biden haga alianzas para proteger aquellos países que estén relacionados, digamos, con aquella región del planeta. Las compañías por venir, el conflicto entre Estados Unidos y China y sus compañías, como Huawei, TikTok y las demás compañías de negocio. La desaceleración tal vez económica y... El problema de las líneas aéreas, el cambio climático, ¿verdad? Y ciertos riesgos en lo económico. Bueno, estamos viéndolo acá en la portada. Un crash o riesgo económico a nivel global. Podemos deducir de que, como dice alguien por acá, Claudio López Niebla, quedará Biden, habrá guerra, la vacuna queda, por supuesto, Estados Unidos, balkanizado. Bueno, les recomiendo, mi canal hizo un video relacionado con lo que prepara la élite global referente al futuro que le espera posiblemente a los Estados Unidos. No somos, aquí, digamos, no le damos a la adivinanza, digamos, ¿no? Pero pensamos de que la élite prepara el desmembramiento de los Estados Unidos y en parte lo demuestra acá. Tal vez el problema de las elecciones estadounidenses esté relacionado con eso. Y también el tema de la famosa enfermedad de este 2020 ha jugado un papel importante debido a que muchos votos fueron electrónicos debido al tema de quedarse en casa y no salir. Entonces, el miedo a la gente, inducido, etcétera. Bueno, ahí está todo relacionado. Creo que la élite o el gobierno profundo, ahora le dicen cabal, otros le dicen iluminati, llámenle como ustedes quieran, o el Deep State o el gobierno profundo, ha tomado o ha decidido mudarse de centros de operaciones. Anteriormente lo hacía en gran parte en los Estados Unidos. Pareciera ser que se ha mudado allá donde está el dragón rojo, ¿no? Y es por eso que se vislumbra conflictos raciales, inducidos, por supuesto, conflictos económicos y ahora el problema electoral que afecta a los Estados Unidos. Bueno, esto ha sido un pequeño video que he hecho sobre la portada de The Economist el día de hoy que nos trae jugando a la ruleta con el mundo. Si te ha gustado el video, dale un like arriba, compártelo, suscríbete a mi canal si no lo has hecho y nos vemos acá en Eureka B en el próximo video. Hasta luego.